Dice el Eclesiastés, todo es vanidad, pero no lo comparto. El servicio desinteresado a tu prójimo, desde el momento en que sabes que Dios eres tú y todo lo que te rodea, hace que le divinices. Y tanto a la cruz, como a la media luna, como a la estrella de David, tenemos el mismo Dios. Allah, Opa.